De la hora 20 en todo el país, vamos a contar una historia que entiendo yo que es linda, la vamos a desentrañar y ver qué tiene también por dentro y qué puede ofrecer, pero dieron a luz a una bebé en el hospital Scarabelli de Tunuyán y quien daba a luz, la madre, estaba contagiada de coronavirus, una situación que no se ha dado tanto o de la cual no hemos tomado tanta cuenta en los últimos tiempos. Exacto, y también está bueno para charlar el tema, ¿no? El de el embarazo, los miedos y qué pasa si una mujer embarazada contrae el virus. Bueno, vamos a hablar de todo y nos vamos a extender un poquito con el doctor, sí, el doctor, bien digo, Luis López, quien es el vicedirector del hospital Scarabelli, allí el hospital que se encuentra ubicado en Tunuyán. Doctor López, ¿cómo le va? Buenas noches, Gisela Campos, Julián y Macio, los saludamos. Hola, buenas noches, Julián y Gisela, ¿qué tal? Bueno, varias preguntas respecto a esto. Primero que nada, una historia interesante. ¿Cuándo llegó esta mujer, si ustedes ya sabían que estaba transitando el coronavirus o si se enteraron cuando ya estaba de alguna manera internada en el hospital? Sí, no, no, era una paciente que ya estaba registrada, sabíamos que estaba en su etapa final del embarazo e incluso estaba cruzando la etapa final de la enfermedad, o sea, ya estaba con los días de aislamiento. Hoy día ya quedaba, ya había cumplido el aislamiento, o sea, que estaba finalizando su... Estaba de alta. Exactamente, exactamente, en estos días ya estaba de alta. Creo que hoy día justamente ya empezaba, ya ella podía, ya estaba como liberada de su aislamiento. Bien, y el parto todo... Toda noche, sí, perdón. Sí, perdón, el parto, el bebé, todo afortunadamente bien. Sí, fue un parto normal, y la chica era una primigesta, que por ahí son más complicados, pero la verdad que se desarrolló todo con total normalidad. Ella ingresó ayer a la tarde-noche al hospital, se hizo el control del parto, digamos, y bueno, pensamos que quizás había que ir a cesárea, estuvimos esperando el progreso del embarazo. La verdad que como progresó en forma normal, fue un parto ideal, digamos, sin ninguna complicación. El chiquito pesó 3 kilogramos, y con un afgar normal, que es el score que se le otorga al recién nacido. Así que la verdad que fue todo, salió todo como uno esperaba. Doctor, y en ese caso, ¿el bebé se le hace algún estudio específico justamente para saber si también contrajo o no el virus? ¿Es posible o no? Claro, la verdad es que no está demostrado que el virus pase ni por leche, ni por líquido amniótico, ni por secreciones vaginales. Es decir que lo que hay que hacer ahora, de acá en adelante, es el cuidado en la lactancia. O sea, ¿qué se hace? Se deja la cuna separada de la cama de la madre, la madre previo a darle de mamar al bebé, se hace una higiene de las manos, de los pechos, y se pone barbijo. Y se sale de su cama la madre, se sienta en una silla y se le da de mamar. Pero si el bebé no tiene síntomas, no se le hace ningún estudio especial. Doctor, ¿y en qué es distinto un parto normal a un parto en el cual se sabe que la madre tiene coronavirus? Porque por un lado hay un protocolo que rige a todos los partos, pero por otro, bueno, ya sabemos que es un caso positivo. ¿Cambió en algo? ¿Había un poquito más de miedo de parte de ella, de parte de los médicos? No, no, la verdad que hoy en día sabemos que cualquier paciente puede ser sospechoso. A ver, ¿cuál sería la única diferencia? La única diferencia sería en los cuidados que tiene que tener el personal de salud. Pero como hoy en día uno ya no puede saber si un paciente, en este caso estaba confirmado, pero uno todo el tiempo se enfrenta a pacientes, se encuentra con pacientes, que, bueno, uno tiene que considerar que cualquier persona hoy en día puede ser positiva. Entonces son básicamente los cuidados, pero los mismos que se hacen habitualmente, digamos. ¿Es de riesgo para las mamás o para aquellas mujeres que están cursando un embarazo contraer coronavirus? ¿Se han visto otros casos donde quizás se haya podido complicar? ¿O es más o menos, o la mayoría se han dado como es la situación de esta mamá que estamos hablando? Sí, nosotros por ahora es el primer nacimiento que se da. Pero los embarazos que tenemos acá en el Valle de Duque por ahora, la verdad que no hemos tenido ningún proceso que dificulte la salud de la madre ni del bebé. A ver, no puedo generalizar. Claro, totalmente. Pero hasta el momento, en los controles que hemos hecho de los pacientes positivos que tenemos, la verdad que no hemos tenido ningún tipo de problemas, ¿no? Muy bien. Bueno, doctor López, le agradecemos. Como se ha sido muy amable en atendernos, queríamos conocer un poquito más de esta historia. Le mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias y yo, bueno, felicitar a todo el personal del hospital que la verdad que está poniendo mucha voluntad y mucha fuerza a esta pandemia, ¿no? Un agradecimiento para ustedes. Vaya nuestro agradecimiento también aquí. Exactamente. El abrazo para todos que sabemos que están poniendo absolutamente todo el esfuerzo, la pasión y el amor por la profesión para el cuidado de todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Era Luis López, subdirector del hospital Scarabelli. Además, la madre ya saliendo del coronavirus. Así que una buena semana para ella. Total. Dos buenas noticias. Sí, ya con la llegada del bebé. Gracias.